Música Con las primeras lluvias caídas en este mes de mayo, el estado de la terminal de buses del mercado municipal Ernesto Fernández de Masaya se ha vuelto complicado tanto para los visitantes como para los transportistas ¿Qué le piden a la municipalidad? Que reparen No se me pone de esto, está todo desordenado ¿Y con la lluvia cómo se pone? ¿Cómo se va a poner? Para verlo a sal Todo feo Los comerciantes se quejan del mal estado de esta terminal porque aseguran que esta situación se repite todos los años durante la estación lluviosa ¿Cómo está el estado de la terminal de buses de Masaya? Bueno, que cuando llueve se pone así, mire este pangal que se pone ahí Y son los tipos de como viene el agua de adentro del mercado Echemos lo que lleve a la avenida Ahorita le echaron el hendigo y ya vuelve a llover, se lo llevó la avenida ¿Qué pediría usted de la alcaldía? Pues claro que los confundan, la gente deja de venir ¿Y qué les perjudica a usted? Pues a ver, que el negocio ¿Prefieren ir a este otro lado? Para otro lado y ya, el costado duro En este populoso centro de compras a diario convergen miles de personas entre compradores y vendedores Ya que es uno de los más grandes de Nicaragua Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya Vuela Mircha Gallegos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!